¿Me deja darle unos golpes? A ver... ¡Ah! ¡Si pesa el marro! ¡Ay! ¡Eso que agarré el chiquito! ¡Eso está más pesado! ¡A ver! ¡A ver este! ¡Dale uno con este! ¿Con cuál? ¡Ese! ¡No! ¡Está el doble de este! ¡Para que vea cómo ve! ¡No! ¡Si pesa esto! ¡Hay que valorar el trabajo de esta gente! ¡Eso! ¡Hay que valorarlo! Porque miren, di cuantos, diez golpes y ya me cansó ¡Eso está pesado! ¡Si pesa! ¡Pero si puedo! ¡Ese no le aguanto! ¡Ese ya le aguanto un rato! ¡Miren! ¡No! ¡Si! ¡Mi respeto es para ustedes! ¡De verdad! Si pudieran percibir el aroma que hay aquí no es a mezcales es un aroma diferente pero es muy rico este es el machacado y este es precisamente el producto ya terminado esto ya es una piña machacada y esto se va al alambique después para agregarle agua ponerle temperatura el vapor ya lo lo fermenta y lo convierte en alcohol Andamos en Malinalco en el estado de México y andamos buscando mezcaleras ya visitamos la primera en donde vimos el machacado en marro de madera ahora vamos a ver la otra parte el cocimiento de las piñas para el mezcal esto que están viendo inclusive bueno podrían decir bueno es leña nada más pero que creen que es leña para el mezcal esta es una mezcalera estamos en una mezcalera con el señor Gabriel Núñez Gabriel Núñez aquí está metiendo piedra volcánica don Gabriel y estas estas piñas las piñas si bueno las llamamos piñas ya cuando están ya para para echarlas al al horno para el proceso del mezcal cuando están cuando están en el terreno por ejemplo como estos les llamamos agaves son los agaves estos son los agaves es lo mismo el agave pero ya aquí llamamos las piñas para el proceso del mezcal ajá si penca es la hoja si la hoja y aquí este lo meten por ejemplo aquí le ponemos le ponemos leña abajo leña abajo y le metemos este fuego y la piedra arriba porque la piedra es la que calienta ya cuando la piedra está al rojo vivo las piñas van sobre la piedra sobre la piedra le ponemos palma ajá sobre la palma le ponemos tierra y las dejamos las dejamos cociendo por tres días el proceso del mezcal es muy largo el proceso desde que se cocen tarda tres días se coce a puro vapor ya sigue el segundo proceso de la machacada a mazo de madera a mazo de madera nos enseña el mazo o algo digo no a lo mejor no tienen piñas ahorita no tenemos piñas pero sí tenemos ya cocidas pero nos pueden enseñar el proceso claro que sí órale pues vamos para allá estos son los marros masos masos de madera aquí machacan aquí machacamos las piñas diario machacamos alrededor de 300 kilos 300 kilos de piña ya machacados los ponemos en fermentación en tambos de plástico grabo elementicio ajá plástico de este tambos de este ya lo dejamos fermentando le ponemos agua natural ajá ya fermentando de 5 a 6 días ya lo destilamos en tronco de madera en tronco de madera que es este? este tronco es de sauce blanco este tronco esta hueco en medio ajá abajo tenemos el horno y abajo del tronco tenemos un bidón de 200 litros de cerno oxidable abajo? abajo de este ajá tenemos un bidón de 200 litros de cerno oxidable ajá ya le metemos el fuego abajo sube el vapor el vapor sube y ya aquí se condensa con el con el agua se condensa el mezcal viene acá en serpentín y el agua nomas esta de paso se enfría ajá este es para enfriarlo para enfriar el vapor se condensa el agua con el vapor el vapor se condensa con el agua el mezcal viene acá y el mezcal sale acá y ahí ya va saliendo el mezcal entonces ya este este tambo de aquí es un serpentín es el enfriador es el enfriador y ya de aquí por el tubito de aquí abajo sale ya el mezcal y este ya es mezcal 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 exactamente la cascada transparente como el cristal natural como el agua Malinalco México pues que padre la verdad es que y acá atrás hay el este proceso agave criollo cocimiento en horno cónico de tierra machacado con mazo de madera fermentación natural agua de manantial doble destilación en lambique de cobre mezcal joven y ahí está el teléfono 722 264 60 68 la cascada punto mezcal arroba gmail punto com para pedidos cualquier cosa hablar aquí ya se ponen de acuerdo con don Gabriel y pues bueno pues hay que echarle la mano a los productores nacionales este tipo de bebidas que no le piden nada a ninguna importada es que es más